No, Cartagena no, es de... Está viviendo en Burgos. En Burgos, eso. Pero en Cartagena. Sí. Bueno. Bueno, ahora sí que sí. Entramos. El Fatal Fury. El mismísimo Terry Bowler. El Lobo Plateado. Contra Bowser. Junior. El hijo de Bowser. Mejor villano de los videojuegos. Y parece que por ahora el Mame no se lleva bien con los bebés porque le ha hecho un poquito de poke con ese bebé. A ver, le ha hecho un 10% pero el Mame ya le ha respondido con el doble fuerza. Y hay que tener cuidado porque ya sabemos como es Terry con los combitos más locos de Andrés FN. Efectivamente, pero por ahora no ha conectado dos golpes seguidos pero aún así lleva una pequeña ventaja. Parece que en neutral no le está pasando nada mal Julio. Debe tener también cuidado un poquillito con el escudo creo yo. Aunque creo que ahora ya es vuelto a la normalidad. Es que claro, el escudo yo siempre lo tengo en cuenta. Pero bueno. Ahí ha bloqueado bien ese sidebeat, no sé cómo. Y por ahora, un poquito detrás de golpes, nada muy impactante. Y están explorando un poco la seguridad de sus ataques en escudo porque no se están punishando mucho. Y casi casi que el play logra aceptar ese golpe cuando estaba. Casi, otra vez. Uy, que buenísimo punish del Mame. Ese buen... Ay, cómo era. El Abbey Rising Tackle. El Rising Tackle anti... Y encima cargado de rabia. Uy, el play que intentaba hacer la negatec, pero no ha funcionado. Que la negatec, aquí lo llaman los palancazos random. Que no son random porque siempre encajan. Y buena presión de escudo le contacta y a la plataforma no consigue el Abbey después, pero... Uy, 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 uy. Vale, estaba baiteando, estaba baiteando. Buen punish ahí con el Daunting no consigue el follower. Pero el Mame, que por ahora se encuentra bastante bien. Buen día ahí a eso. Y tiene el go. Uy, ya. Tenía, tenía. Efectivamente. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ese mismísimo creo que ha sido el Sideby que le ha matado porque le echa un pelín hacia atrás antes de tirarlo. Yo voy a haber sobrevivido si hubiera esperado un poco. Cuando ha explotado ahí me esperaba que el Mame tirara de un Abbey, la verdad. Uy, el play que lo va a sacar del... Oh, qué bien, menos mal. La idea del play era buena y además lo podía sacar más del stage. Ese es un problema de Terry. Pero el Mame ha logrado bloquear ese... De milagrito. Correcto. Lo que estoy viendo es el play se siente muy cómodo en el bordillo. Y eso que va a ser un niño se supone que le va mal con la recuperación, pero... ¡Wow! Buenísima. Eso no se puede... El... El Rising Tackle ahí... O sea, Rising Tackle no. Power Dunk. Power Dunk. No va a conseguir ahí ganar la prioridad y se va a llevar ese Esmas en la cara que deja el Mame en su última vida de la primera partida. Empezó... Empezó con un buen aventazo pero ahora parece que es el play el que está... Ha cambiado las tornas y además 152. El Mame se tiene que quitar... Se tiene que quitar ya esa vida porque... Bowser Jr. casi 160 con ese Rage. Cuidado, eh. Puede tener tramas con el Abbey. Vemos que ahora sí que ha escudado el Abbey entero. Eso puede ser una kill efectivamente. Triple Down Tilt a Burning Knuckle para cerrar la stock un 40% de desventaja. Y es suficiente para quitarse esa vida el play que ya ambos están en situación de última stock. Ese palancazo random. Vamos a ver si el Mame puede... A ver si el play puede seguir... Uy, el play. El Mame puede aumentar más el porcentaje porque la cosa está casi casi. Por ahora lo más importante va a ser encontrar ese golpe definitivo. No va a matar pero la deja fuera del escenario a ver si consigue recuperarse el Mame. Se come un Fer, no tiene salto. Ay, ay, ay. Me espero. Vamos a ver... Suficiente. Qué pena. De una forma u otra, si le hubiera dado, pues obviamente estaba muerto. Y si no le ha dado, pues ha pasado lo que acaba de pasar. Efectivamente. Le ha clipeado ahí, le ha dado con unos hits un pelín. Y eso ha sido suficiente para dejarlo caer. Ha buffereado a Xenere y no ha podido recuperarse. Tenemos la primera victoria para el play. Si gana, esto significará posiblemente el primer off set del torneo. Contra el Mame. Yo lo que he visto... Creo que va a notar en City, ¿me enterabas? Sí, efectivamente. Lo que he visto en la primera partida ha sido que el Mame le falta un pelín de matchup experience. Por ejemplo, el Upbeat de Bowser Jr. golpea varias veces cuando lo tira. Y una de estas, Mame ha soltado el culo creyendo que ya podía, pero al final se la lleva puesta. Así que esas pequeñas cositas que a lo mejor en principio no cuentan tanto como daño, pero le van dejando en disadvantage, afectan al mental, porque dices, Uy, lo he bloqueado y al final no. Entonces, vamos a ver si consigo recuperarse de esto y igualar ese. Ha habido cambios de escenario, no de personaje. Por lo tanto, vamos a ver si el Mame puede intentar remontar esto con Terry. Honestamente, me esperaba un Ken, pero bueno, espérate, espérate. Interesante combo. Es que aquí a Elplay lo conocemos, como juega Bowser Jr. y Meta Knight, lo conocemos como el niño que te agarra a cero y te puede matar. Efectivamente, Bowser Jr. tiene buenos combos a bajos porcentajes. Quizás altos porcentajes, más allá del Kill Confirm con el Upbeat o con el Sidebeat, le cuesta algo encontrar un combo, un Kill Confirm. Y cuidado porque Elplay se ha salvado de una buena, que antes ha metido un Upper hacia un Downer del Mame, pero ahora parece que la cosa se iguala más o menos. Cuidado con el Mecha Koopa. Oh, vaya presión de escudo con el propio bebé. Ese parry que le ha salvado la vidísima, no hay punish y eso va a ser un Buster Wolf a llevarse la primera stop. El parry te digo una cosa, le ha salvado... Vamos, el escudo en terror. Sí, porque si no estaba muertísimo. Aunque la verdad yo... Eso es muertes Town and City. El jab de Bowser Jr. va a matar ahí diez veces. Vale, cuidado que tiene el bebé. El Mega Koopa lo tiene. Está ahí Elplay jugando al Mario Kart, está ahí haciendo carreritas. Qué buenos combos de Elplay. Haciendo un poquito de delay a ese Aper para poder caer después. Un 85% rapidísimo. Para, para, para. Uff, consigue salirse ahí pero de nuevo fuera. No, no. Ay, ay, ay. ¿El 2Frame? No. He conseguido salir de ahí, el Mame que ahora conecta. 50% rapidito. No. Y se le ha caído. Creo que la armadura del Saipi ha dejado el Mame un poco confuso. Ha dicho, ¿qué ha pasado? Yo quería que la había pegado. Pero me ha caído. No, y aparte a lo mejor que pensaba que se podría haber agarrado pero... Se ha pasado. Ojo, cuidado. No, no. Uy, 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 uy. Qué mala idea tiene el Play. Pero ya va, ya va, ya va. Y aún así se recupera. Y aún así se recupera. Es que el, el Play ahora es claro. Bueno, no quiero decir que está en una mala posición. ¡Ay, bebé! ¡Traición! Es que lo he visto. Se ha dicho, espérate que tiene el Mega Koopa. El bebé, la traición absoluta. El Mega Koopa que acaba con su propio padre. Pues espérate, a ver si esto no va a ser patídico para el Play. Que en cierto modo no parece ser. Pero es que claro, ahora el Magme tiene el Go. Exactamente. Tenemos Go. Tenemos 110%. El que necesita encontrar un golpe decisivo. O un Edge Guard. Porque si no, el Magme le puede rackar rápido. El daño es muy rápido. Ahí vemos. Dauntil Jab Jab Buster Wolf. Que le deja ya 64. Uno más de esos en el borde. Y buenas noches. No, 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 no. Que lo no está el Magme. Y se ha lebrao. Cuidado. Uy, Dios mío. Que suerte. Que mal empateado. En la Buster Wolf otro 100%. 140. El Magme. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Lo está buscando. Está buscando. La paciencia. Encuentra el Punish. Pero no tiene Kill Throw. Buster Junior desde ahí. Me atrevo a decir que eso era un Buster Wolf. Y no un Crack Shoot. ¡Oh! Y no hay Punish. Intenta el Shield Pogue. No, Dios mío. No. Muy cerca. Ha dropeado ese último Punish que podía haber sido la partida. Pero aún así casi consigue el comeback. Y bebe traidor. Pero al final se lo lleva Kill 2. Vale, ya está reportando. Vale, vale, vale. GG por parte de los dos. Es un...